Soy Abdelkader Maito, estoy jubilado ahora, estoy trabajando en el Instituto Cervantes de Tituán, como ordenanza, mantenimiento y todo, en la oficina y todo. Resulta que estoy hoy con ustedes, voy a contar con la vida de mi padre, estaba con soldado español, estaba trabajando con la tropa española en 1920 o algo así, como soldado en Irregulares, estaba trabajando como cocinero en Alcázarba toda la vida, él trabajando con los españoles, cuando se jubilaba, empieza trabajando como cocinero con sus capitanes, sus generales en pabellones y murió en 1981. Él no me ha contado a mí sobre la guerra de España nunca y yo no hablo con él por ese tema. Resulta que yo sabe que él, soldado español en Irregulares, estaba trabajando toda su vida con los españoles y también mi madre también estaba cocinera en el Jacinto Benavente, toda su vida trabajando como cocinera en Jacinto Benavente, tengo algunas fotos de ella y en el Jacinto y ya está. Y yo hablo español, yo no hablo español bien, pero yo nunca estudio español, solamente hablo con la gente y tal y tal, estoy aprendiendo español un poco, yo no hablo un poco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con la gente de la calle, con mi madre en casa, con mi familia todos están hablando español, cuando me fui a la casa de mi tía todos hablan español, mi tío también habla español, por eso ahí aprendo un poco de esa casa, un poco de mi madre, un poco de la calle y cuando entro a trabajar en Cervantes estoy hablando poco a poco y ahí reforzo la lengua española. Con la tele, con la música y todo eso, eso viene después de la práctica en la calle, en la casa y todo eso. Pipita era una mujer muy buena, tiene un corazón bueno, estaba, me parece, me parece, está casada con un marroquí aquí en Tituán y no tiene ni hijos ni nada, ni familia, me parece, no tiene ni familia en España también, no tiene nadie, nadie, nadie. Está viviendo aquí en Tituán, era una amiga de mi madre y cuando murió mi madre, ella jovenado del Jacinto y se fue al hospital español, vive ahí en la residencia, no, acaba de, el mes pasado me pareció dos meses, estaba a morir, pobrecita, pero era buena, buena, buena gente. Pipita, como ayudante de la cocina, en el Jacinto. Bueno, yo cuando mi madre trabajando en el Jacinto estoy estudiando ahí en el frente un colegio marroquí, se llama el Masira, también cuando tengo recreo, yo salgo del colegio, entro a mi madre y me gusta el Jacinto, tiene jardín, tiene juegos para jugar y tal y tal, y ya está, y vuelvo directamente a mi cole. No, pero este cole era un edificio, el edificio no tiene ni patio ni nada, solamente escaleras, entra en la clase y sale por la calle. Bueno, yo me acuerdo, solamente tenemos el comedor, ya está, no tenemos nada. Algunas actividades sí, pero el comedor sí, por la mañana y por el mediodía, el desayuno por la mañana y la comida por el mediodía. Al cine sí, muchos de nuestros teatros. El cine, yo me acuerdo, el cine Misión, el Mansor, Victoria en el barrio Málaga, Avenida, Monumental, Español, Nacional, todos los cines, estoy entrando en todos los cines. Y además me gusta el cine Misión, es más pública, más pública, ese cine Misión es un cine muy buena, pero chiquitita, pero muy buena. Estaba al lado de la iglesia, estaba pegada de la iglesia, atrás de la iglesia, donde está ahora Guafabank, esa zona. Abajo, Casa de España, está en la esquina, Guafabank, la iglesia, Casa de España. Ahí está, donde está ahora Guafabank, ese sin Misión. Bueno, en 75, antes de 75, el cuartel militar está lleno de soldados marroquí. Ha pasado mucho tiempo ahí. Pero cuando, en 75, se fueron de ahí, de Alcazaba. Alcazaba solamente quedan algunas guardias. Y cuando, en 75, yo tenía 14 años. 14 años, entramos en Alcazaba, eran buenas, con jardines, con azulejos, con zelís y eso. Bueno, eran muy buenas, muy buenas. Resulta, con el tiempo, entra gente, quita ese lavabo, quita ese tubo, quizá este azulejo. Se queda abandonado. Abandonado. Y ahora están de obra ahí, no sé, van a hacer algunos museos, restaurantes, no sé, algo así. Pues sí, ni algo así. Es que yo no pienso de eso. No. No. Porque es que yo, lo único en la casa. En la casa es, no pueden dejar un hombre en la casa, se van al militar. Si tengo mi hermano, o dos hermanos, puede, uno de los dos, uno de nosotros, pueden ir a... Pero yo solo no puedo. Mi madre no puede dejarme ir al militar. A mí me gusta mucha gente en Tituan. Pero antes no era mucha gente, poca gente. Pero ahora está llena de gente, está de todas las clases de gente. Pero antes eran españoles, tituanís. Pero ahora está de toda la parte de Marruecos, está llena, está llena, está llena. Pero me gusta, me gusta mucha gente aquí en Tituan. Conocemos muchas culturas, culturas del sur, del norte, del oeste, de Europa, de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! No. 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 No.